¿Cómo vaciar la papelera de reciclaje de Gmail de manera automática? Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que puedes hacer si tú quieres vaciar la papelera de reciclaje de tu cuenta de Gmail. Pero antes te quiero enseñar ese pequeño artículo, en el cual explica que al momento de que tú eliminas un correo, este correo se va directamente a la papelera de reciclaje, y si ese correo se queda en la papelera más de 30 días, ese correo se va a eliminar de manera automática. Entonces se podría decir que no tenemos que hacer nada simplemente tienes que esperar 30 días y los correos se van a eliminar de manera automática. Si por algún motivo tú no quieres esperar 30 días, lo que puedes hacer es entrar en Gmail vamos a entrar aquí, y después vamos a mandar digamos, estos dos correos, voy a quitar esto esos dos correos a la papelera. Ahora dice dos eliminados vamos a entrar aquí, vamos a buscar papelera y una vez que estamos aquí, si tú quieres eliminar esos correos, puedes presionar en vaciar la papelera ahora. Aquí dice se borrarán dos conversaciones de manera definitiva, y si tú estás seguro de hacer esto, presionas en vaciar. Se puede tomar unos segundos, y listo. Ahora dice no hay nada en la papelera vamos a regresarnos, aquí el menú vamos a borrar esto, y ahora lo que te quiero mostrar es que en la papelera aparece esa sección que dice los elementos que estén en la papelera más de 30 días se eliminarán automáticamente que es lo mismo que te acabo de mostrar hace un minuto simplemente tienes que esperar así de fácil no hay nada que tengas que hacer para que esos correos se eliminen de manera automática ya que esa es la forma con la cual Gmail funciona y bien, eso fue todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios adiós